La Cámara de Metalúrgicos hace bastante tiempo que tiene convenios de desarrollo, digamos, relacionado a todo lo que es educación con la universidad. Nosotros trabajamos permanentemente en lo que es la educación y bueno, la universidad en este momento está trabajando en un programa muy interesante que es la universidad barrial y es la formación de, digamos, capacitación de personas para desempeñarse en puestos laborales, digamos, que requieran tecnología, por así decirlo. Justamente, cuando hablaban con el rector recién y con todos los presentes en la mesa, hablaban de la desindustrialización de la ciudad de Río Cuarto, de la falta y la pérdida del oficio, que esto es lo que da trabajo. Correcto. A ver, nosotros en el país hemos tenido un cambio en todo lo que es la educación técnica, digamos, los programas que venían de Nación para las viejas escuelas, las ENET, Escuela Nacional de Educación Técnica, pasaron a ser provinciales. En ese momento la calidad educativa bajó muchísimo y la formación de los alumnos que de allí a egresan no es suficiente para desempeñar los puestos laborales. La tecnología en los últimos años ha avanzado a pasos agigantados. Entonces, a ver, tenemos muchas máquinas que requieren programación, necesitan una mano de obra calificada, por así decirlo, que esté preparada tanto para programar la máquina y, bueno, generar los programas para que esta máquina funcione. Hoy está todo muy relacionado también a la robótica y todo eso necesita de, bueno, un personal convenientemente preparado para llevarlo adelante.